Como una preparación inmediata para la celebración de los acontecimientos realmente centrales de nuestra fe, la Iglesia nos invita a escuchar al profeta Isaías para las primeras lecturas del lunes santo, el martes santo y el miércoles santo. Se trata de los llamados cánticos del ciervo. Son textos de hermosa poesía que nos invitan a mirar el misterio de la salvación desde un ángulo muy extraño sin duda, como es extraño el hecho mismo de la salvación. Porque de lo que se trata aquí es del papel que cumple el sufrimiento. Cuando uno piensa en cambiar la historia de una persona o en cambiar la historia de un pueblo, seguramente vienen a la mente grandes personajes como un Napoleón, como un Simón Bolívar, como un José de San Martín. Es decir, gente con grandes ideas, con una voluntad férrea, con una gran capacidad de liderazgo. Pero, qué extraño lo que tenemos en el texto de hoy. Es el tercer cántico del ciervo del capítulo 50 de Isaías. Y lo que tenemos es a un hombre que en medio del sufrimiento y la contradicción, en medio de los ataques y las humillaciones, se afianza más y más en Dios. ¡Qué extraño eso! ¡Qué extraño que sea ese sufrimiento lo que hace que este personaje diga que él es de los que han aprendido la lección, de los que han completado su proceso de formación, los que han llegado, podríamos decir, a una verdadera madurez en la fe. ¡Qué extraño esto! ¡Qué extraño pensar que sea el sufrimiento el camino por el cual se pueda obtener una victoria, siendo así que el sufrimiento parece ser señal inequívoca de derrota, de fracaso! Pero, la palabra de Dios tiene el derecho y el poder de enseñarnos. Y la verdad es que, en ese sufrimiento, hay un misterio grande, pero no del todo incomprensible a nosotros. Mira esto. ¿No es verdad que a través del dolor desaparece mucho de nuestra soberbia? ¿No es verdad que a través del dolor se reajusta muchas veces la escala de valores? Lo vemos, por ejemplo, por contraste, cuando una persona no ha sufrido, usualmente se vuelve superficial, cree que se lo merece todo, se vuelve exigente, poco comprensiva, poco compasiva. Esa es la realidad. Eso es lo que suele pasar en el corazón humano. Entonces, parece que el sufrimiento sí es escuela. Y parece, además, que en el sufrimiento es donde aparece la verdad y la realidad de las personas. Y por eso, el que permanece fiel en los tiempos de tribulación, el que permanece fiel en medio del sufrimiento, ese está hablando de una fuerza, está hablando de un soporte, está hablando de un cimiento que es más grande y más valioso que el que otros puedan presentar. Y eso es, en el fondo, lo que nos está diciendo el cántico de hoy. Está diciendo que el que no vence en el sufrimiento, en realidad no ha vencido. El que no es capaz de permanecer fiel en el sufrimiento, en realidad no tiene fidelidad. Y el que no tiene, el que no conserva la confianza firme en el sufrimiento, nunca la tuvo. Por eso, ya la mente se va preparando. Ah, entonces ya entiendo que el dolor de Cristo sí tenía un sentido. Y entiendo que el sufrimiento del Señor puede ser una muy profunda revelación. Y sí lo es.